¡Ah! ¡Imbécil! Buenas noches. Mira, pibe, no estoy para levantes. Soy Viri, la del bar. Ivonne. A mí me gustaría ver a mi familia. Daría lo que sea por verlos un día nada más. Yo por ahora estoy en el supermercado. ¡Tómate la de acá, estás repirada! ¡Más pirada estarás vos! ¡Ah! Me funcionaron la viola. ¿Qué? Es tiempo que empieces a cantar sola. La vieja ya no está. Si tenés tantas ganas de gritar. Yo quiero cantar, papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pueden entenderlo? Y hace tiempo que sueño con algo mejor. Y hace tiempo que es tiempo de una solución. ¿Van a empezar sin mí? Pero si hasta el día de hoy, no puede conmigo, con nada, con tu amor y conmigo. Pero si hasta el día de hoy, no puede cambiar ni crecer ni escavarte en tu olvido. No, 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 no. No, no, no.